¿Qué es la Unidad de Reacción Inmediata? Estaba en Madrid, de manera que tenían que desplazarse hasta Madrid para ser atendidos en sus denuncias. En este momento, o sea, a partir del momento en que se inaugure la URI de FACA, la gente va a poder venir directamente aquí sin tener que hacer grandes desplazamientos, pero adicionalmente, además de la URI, aquí vamos a abrir un centro de atención integral, es decir, vamos a tener todas las entidades que prestan un servicio para la atención de ciertos delitos. Me refiero específicamente a Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etc., para recepcionar, o sea, van a ser la orientación y la atención de denuncias referidas a delitos sexuales, a violencia intrafamiliar, infancia y adolescencia, que tiene necesariamente que tener unas condiciones diferentes al tratamiento que se le da a los demás actos delictivos. De manera que va a ser realmente un impacto importante para el municipio y estamos como fiscalías muy contentos de poder tener este acercamiento con la ciudadanía. Pues el propósito es que a finales de agosto ya tengamos ese centro de atención integral, ya lo tengamos totalmente organizado y podamos brindar ese servicio a la ciudadanía. Pues la visita por parte de los altos funcionarios y directivos de la Fiscalía General de la Nación a nuestro municipio, evidencia de que lo que se había anunciado con anterioridad sobre la URI, pues se va a concretar en hechos reales y tangibles. Ya existen unos compromisos sobre la asignación de personal, sobre el mobiliario y sobre los servicios que se van a prestar. Más allá de todos estos detalles, lo que hay que destacar es ese firme compromiso por parte tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Alcaldía de Facetativa para poderle ofrecer estos servicios a la comunidad. Estaban conociendo lo que serán las oficinas, ¿cuándo arranca? Pues tenemos ahí un cronograma, la próxima reunión la tendremos el 26 para verificar los compromisos que se tienen pendientes tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Administración y ya lo decía la señora Directora Regional, aspiraríamos que finalizando julio lo que es URI entrar en funcionamiento y a más tardar a mediados de agosto el resto de servicios. Como decía ella, esto va a mejorar la calidad de vida de los facetativeños, les va a prácticamente ahorrar muchísimo tiempo y a facilitar todas las cosas además porque se ve que se va a trabajar con un grupo de calidad muy humana, ¿no? Sí, así es, de eso se trata, por eso se habla de un centro integral de servicios. Yo sí, la verdad creo que es algo muy satisfactorio poderle dar estas noticias tan agradables para Facatativá porque es evidente que cuando yo voy a presentar una denuncia y recibo un buen trato, un trato digno y no me están imponiendo de que vaya aquí, vaya allá, pues eso nos va a mejorar nuestra vida, vamos a ganar más tiempo, o no vamos a estar mendigando un servicio cuando eso es obligación del Estado prestarlo. Y vendrán muchas otras cosas importantes para Facatativá, ¿no? Sí, así es, lo digo, ya el viernes pasado estuvimos reunidos con el señor alcalde en la DIRAF, que es la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía, verificando otras tareas que tenemos pendientes. Estuvimos reunidos con el general Rubiano, que es el director de la DIRAF. Eso es lo relacionado con la estación de policía de Facatativá, que ya se desempantanó el tema, que estaba un poquito demorado por un tema de áreas en el IGAD, pero ya fue superado ese tema. Y asimismo se dinamizó también el otro proyecto que presentó la Secretaría de Gobierno de Facatativá de Facatativá ante el Fonsecón para la adquisición de 10 motocicletas y 2 camionetas para la policía, que se suman a las dos que llegaron en la noche anterior, más otras tres que estarán, que también compró el municipio, que ya está en su trámite por la página virtual de Colombia Compra Eficiente. Entonces, tendríamos un buen número para la redacción y la vigilancia de Facatativá. Muchas gracias, secretario. No, usted, Rodrigo, pues también quería anunciar nuevamente, también es bueno que la gente conozca que ya está en ejecución el contrato de mantenimiento correctivo de la fibra óptica de las cámaras. Entonces, paulatinamente van a empezar a entrar estas en funcionamiento y se sumarán otras que también va a adquirir el municipio y otras que va a entregar la gobernación según lo que anunció en el último Consejo de Seguridad el secretario de Gobierno. Con esto ya podemos decir que se está trabajando firme frente a lo que es la inseguridad y que ya Facatativá va a ser más segura con todas estas situaciones. Sí, pues nosotros teníamos algo que llamo un documento que es el Plan Estratégico Institucional que es aprobado por todos los organismos de seguridad del municipio. Ahí se fijan todas las metas que además hacen parte también de las metas que están dentro de nuestro programa Plan de Desarrollo y pues podemos decir hoy por hoy que vamos muy bien en el porcentaje de cumplimiento de metas. Entonces, aspiramos que este año ya hayamos cumplido el 100% haciendo falta otros dos años. Entonces, creo que eso es bueno para el municipio. Además, se me olvidaba, le ha ofrecido a usted a la directora regional de fiscalías de pronto adelantar otras edificaciones en Facatativá como medicina legal, algo que sería muy importante para Cundinamarca, ¿no? Sí, pues es algo que tendremos que organizar muy bien por parte de la administración. Cuenta con algunas edificaciones, lotes o unos predios, otros que son del departamento y otros del municipio. Y existe esa posibilidad, como quiera que en el municipio de Zipaquirá, pues no, al parecer han tenido dificultad con un tema ahí de titulación. Entonces, es posible que, así como logramos hacer algo que se vio luchar desde hace más de 13 años, ¿por qué no pensar en poder tener que el Instituto de Medicina Legal de Cundinamarca tenga su sede en Facatativá? Este es un municipio prestador de servicios, este es un municipio muy importante. Aquí tenemos una Cámara de Comercio que reúne treinta y pico de municipios. Esto es diócesis. Tenemos dos batallones del Ejército, Escuela Nacional de Carabineros. Aquí tenemos Palacio de Justicia. Este es uno de los circuitos judiciales más grandes del país. ¿Por qué no pensar también en esta clase de proyectos que no involucran inversiones? No es necesario que el municipio se tenga que endeudar para que esto pueda funcionar. Sino que aquí necesitamos que entre todas, Facatativá, toda la comunidad, nos unámonos, tenemos que unirnos. Ya las cosas se empezaron a ver. Ya en estos próximos días, por fin, algo que reclamaba la comunidad, por ejemplo, en materia de obras de infraestructura, que era el tema de la pavimentación de barrios como La Arbolea, ya arranca afortunadamente, eso lo reclamaba la gente, y es justo que empecemos a reparar nuestra malla vial que estaba deteriorada, cuando quiera que. Hacía más de cinco años no la metían un solo centavo. Esta administración está firmemente comprometida en darle solución a este flagelo. Y finalizando, hablando de deudas, me comentaba hace unos días el señor alcalde que ese endeudamiento que tenía el municipio, que superaba los 30 mil millones de pesos, ya está en menos de la mitad, ¿no? Así es. Se han amortizado esas deudas que se habían adquirido en administraciones pasadas, pero más que eso yo destaco es el gran esfuerzo fiscal que podrá posicionar nuevamente a Facatativa en una categoría no ficticia. Yo hablo de categorías ficticias cuando usted logra que se le suba de categoría con mecanismos distintos a lo que es la optimización del recaudo fiscal. Esta reforma tributaria que aquí lo que se buscó fue que se optimizaran los recursos y además que pues siendo austeros, aquí no podemos estar malgastando la plata, primero hay que organizar la casa, la estamos organizando y pues el otro año veremos ya todo ese esfuerzo que se hizo, que se vea consolidado en materia fiscal. ¡Gracias!